Hola a todos chicos y chicas, ¿cómo estáis? Yo soy Zog y esto es Project Zonboy y seguimos en los trasteros con la señorita Patricia y nos vamos a ir Venga, vamos a ir de aquí Me quiero ir de esta zona, vamos a cargar el mapa Pues me quiero ir de esta zona, no quiero que venga el helicóptero en cualquier momento y nos pille aquí Y lo que voy a hacer es, pues de momento, ponerme la otra mochila Vamos a equiparla en secundaria Que va vacía totalmente Aquí llevamos la tele Madre mía, llevamos la tele ahí Eso no me hace gracia Voy a coger un bidón de gasolina Vale, vamos a coger un bidón de gasolina Y ahora veréis lo que vamos a hacer Que por cierto, me lo tengo que poner ahí Y vamos a coger ahora un bidón de gasolina vacío, ¿vale? Uno de estos que están vacíos Y lo vuelvo a meter en el mismo sitio, claro que sí A ver, ahí Venga, vamos a coger solamente medio bidón Por lo tanto A ver, ¿no puedo verter la gasolina en el otro? ¿No se puede con los bidones de gasolina como con el agua? Hostia, pues no me hace gracia Vale, pues entonces nada Me voy a llevar el bidón de gasolina vacío Y ya está Bidón de gasolina vacío solamente Que no quiero ir muy sobrecargado Y lo que voy a hacer es dejar la tele por aquí O bueno, tampoco llevo mucho peso Me la puedo llevar encima Y cuando vayan llegando las horas Podemos ver los programas Bueno, quiero limpiar esta casa Y me largo A ver Bueno, abierto ¿Hay alguien? ¿Hola? No hay nadie Perfecto, pues mira Podemos beber agua Y como nos vamos a quedar aquí Que esta va a ser nuestra base Pues lo que voy a hacer Es ir dejando cositas por aquí Si tengo que dejar algo A ver Dime que hay una sierra o algo Pinta adhesiva Vamos a dejar ahí Pues no, no tenemos sierra Tenemos cualquitalquis A ver La tele De momento me la puedo llevar He dicho Es que no tengo prácticamente nada Para dejar Bajo mi punto de vista, ¿vale? Vamos a pegar un vistazo por aquí Mira, aquí tenemos una tele Tanto marearme Y luego tenemos una tele aquí Vamos a mirar primero Son las 4 de la tarde Me esperaré al programa de las 6 Y luego me voy Mira, tenemos microondas Nevera y televisión Pues muy bien Y yo calentándome la cabeza Para atrevérmelo Podría haberme venido A esta zona mucho antes Vale Ahora encontramos unas botellas de agua Ahora que no me hacen falta Me parece perfecto Y están todas llenas Vale, muy bien Pues mira Voy a coger Una botella Ah, no Está medio vacía Vale Pues nada, no he dicho nada Iba a coger esa Porque, no sé Me gusta más esa botella azul Pero esto lo vamos a dejar aquí ¿Hay algo de comida? No Pues nada, nos vamos a ir Llevántate, anda Si no hay nadie Bueno, de comida solamente Llevamos un trozo de col Una tapa Y nada Un pañuelo Aquí no podremos entrar A no ser que rompamos esta puerta Que no me voy a poner ahora Y... Vamos a mirar la nevera Hombre, puedo romperla en un momento Tampoco sería tan grave Mira, una bolsita de patatas fritas Me va a ver muy bien Porque las he dejado todas en el coche Vale, pues Podemos romper O podemos intentar atraer Algún zombie Voy a ver si me traigo algún zombie para acá Antes de que se hagan Las 6 de la tarde Acá no hay ningún zombie en la zona Madre mía Bueno, deciros que he puesto Un par de mods Vale, aparte del minimapa Y la traducción Eh... Oficial De edito Vale, pues he puesto Un mapa que fija La velocidad que Nos comemos los caramelos Y todas las tonterías esas Vale Ahora se comen No instantáneamente Pero sí un poquito más rápido Y eso está muy bien A ver, aquí tenemos la llave Estaría bastante guay No Tenemos analgésicos Vale, me los llevo Pues hubiera estado muy bien Que estuviera aquí la llave Y bueno, pues he puesto El mod S Que fija la velocidad A la que nos comemos alimentos Pequeños Y luego he puesto otro Que amplía los maleteros De los coches Que por cierto Vamos a mirarlo Eh... No los repara Simplemente le da el doble De maletero Vale No es tan bestia Como el otro mod Que pusimos en la multijugador Vale, este tiene 128 Por lo tanto tendría 64 de maletero Está muy bien Si lo reparamos a tope Subirá pues a todo lo que dé Vale A todo lo que se pondría normalmente Pero el doble No sé si dejarlo Lo voy a dejar Si no da fallos Vale Si no empiezan a salir fallos Por todas partes Eh... Lo voy a dejar Vale Estamos en 78 kilos Ya eh No está mal Bueno pues me voy a dedicar A dar vueltecitas Por aquí Por la zona Vamos a ir limpiando Esta zona Una ranchera De este tipo Me gustaría Suelen ser los coches Que más maletero tienen Y esa tiene la llave Eh... Pues suelen ser Los coches Normales Vale Que tienen más maletero Y lo que voy a hacer Es intentar cargarme A esta gente Venga Vamos a empezar a matar gente ¿Cómo van las tonfas? Por cierto Esta está a tope Y esta está a tope Vale Pues de maravilla Venga Vamos a ver si podemos Atraer a alguien Así... De uno en uno Vale Me gustaría Vale Bien Sombrerito vaquero No sé si cambiarle el casco Porque el casco Es que... Sí, protección 100% Pero alguna vez Os han mordido en la cabeza Porque a mí En ninguna partida Desde que llevo jugando A Project Zomboy Me han mordido en la cabeza Eh... Y yo que sé Me molaría llevar Un sombrerito vaquero O alguna cosa Ya que han puesto Tantas tonterías Ir siempre con el casco La verdad Que la protección Que da el casco Sí, está muy guay Pero tampoco es para tanto A ver Cambiar Es que protección 100% ¿Y para qué quiero yo 100% en la cabeza? ¿Mola más un sombrero vaquero? No me digáis Joder No hay color Vale El casco por supuesto No me lo va a quedar Aunque tenemos otro rojo Por ahí Pero a este No lo vamos a quedar Vale Pues nada Vamos a ver si conseguimos Esa llave Y este coche Está muy cerca De nuestra base Eh... Mira Este me dio solito Venga Solito Y solito Vas a morir Vale Que te caigas Hombre Como ha sonado ese Ha sonado Ah, le reviento la cabeza Vale Ahora vienen dos Vamos a dejar que este Se acerque un poquito Ahí estamos Para que corra un poquito Más que el otro Por si aquel nos sigue Guau Y voy a intentar matar a los homies Un poco alejados De la base Hombre No tiene cosillas Vale Pues nada Cuidado que viene el otro Pues nada Una pistolita Total quiero las armas Para llamar la atención Venga ya Le arres Hombre Ahí Otro Otro Venga Ahí estamos Venga ya se ha hecho Crawler Venga le voy a apagar En la boca Antes de que nos muerda Madre mía Venga pues Los voy a intentar Dejar a todos los zombies Hasta la de la carretera Porque tampoco Es que Me interese Que estén cerca De la base Porque todavía no sé Cómo funciona El tema de Del calor Vale Pues mira Ahora mismo cojo este coche Y me voy a dormir Por ahí en medio del monte A ver cómo está Si es de este Vale No tendrá gasolina Pero bueno Tenemos gasolina nosotros Vamos a mirar el maletero Ahora va a dar gusto Abrir los maleteros Vale Mirad 84 Este solamente tendría Pues 44 El maletero Llave inglesa Inflador Llave de cruz Botella vacía Vale Y solamente nos faltaría Un gato A ver si está en este coche Este coche está más nuevo Ya os digo yo que sí Está impoluto Recién lavadito Buah que si está nuevo Madre mía Y con gasolina y todo 29 de 30 Y dime que está la llave Vamos Como tengamos la llave Eso ya era mucho Pero bueno Aquí tenemos un coche Para hacerle el puente En el momento que podamos Y lo que os decía De los coches Me interesa llevarme Unos cuantos coches Para subir mecánica Vale Bueno no está tan mal Motor un 42 A lo mejor le cuesta arrancar La batería está al 100% Vale Me he dado cuenta Que las bombillas Cuando las quitamos De las casas Y luego las ponemos En los coches Solamente están al 10% Vale Fijaros que estas Están bastante bien Tienen una oscilación Vale En el porcentaje Pero las que nosotros Cogemos de las casas Y las ponemos luego En un coche Están al 10% Y esa parte La verdad es que Me parece que No está bien Vale Bueno pues este coche Lo tenemos Pues mira Le puedo coger gasolina Al otro Le puedo coger gasolina A este Y ya está Y se la pongo a este Y lo tengo preparo Para alargarme En el momento Que venga el helicóptero Me largo con este Y no tengo que ir A por el otro Que lo deje un poco lejos La verdad es que Que si La verdad es que Si que lo deje un poquito lejos Vale Pues sale Ya tenemos gasolina Vamos a ponérsela a este coche Os recuerdo que siempre está A la parte De izquierda El El tema del depósito Vale Siempre está en ese lado Vale Aquí Más que nada Para cuando vayáis a cargar A la gasolinera Vale Es un poco Coñazo Llegar y decir Hostia No me he echa gasolina Y es por eso Porque está en el otro lado Vale Pues nada Le vamos a sacar Un par de vidoncitos Ya puestos Venga Un poquito de velocidad Está muy tranquila La zona Está muy bien Por el tema De zombies Vale De que parece Que no hay casi zombies No os preocupéis Porque cuando nos metamos En medio de los pueblos En medio de las ciudades Veréis como Como sube Vale Va a aumentar bastante Como mola Ver las dos tonfas Ahí Colgadas Está muy chulo A ver si encontramos Algún arma Que se la pueda equipar En la espalda Y ya va a ser esto Vamos Un hacha Así chula Y va a estar muy bien Vale Estamos un poquito cansados He dicho que iba a descansar Y la verdad es que ¿Qué queréis que os diga? Pues que no he descansado Vale Vamos a ver Cuánta gasolina Me cabe a este Pues ya está Está a tope A ver Lo tenemos a tope Sí Vale Pues este bidón ya Lo voy a dejar por aquí Mira en el asiento este de aquí Vamos a dejar el bidón Y la tele Que me la he traído La vamos a dejar también Ahí Vale Muy bien Y os diría de ir A por otro bidón de gasolina Pero llevamos el depósito lleno Y un bidón Yo creo que nos da para Cuando nos tengamos que ir del helicóptero Vamos a ver si puedo limpiar Y dormir en esta casa Por no bajar ahí abajo otra vez Acabo de pegar una cagada ahí Pero interesante Bueno esta chica es bastante rápida Por lo menos ahí Lo voy a solucionar un poco Porque me he acercado ahí sin mirar Esta viene Venga pues te espero aquí Sigue viniendo Que sí, que sí Que vale A ver ven hasta aquí Yo creo que aquí ya Vale No tengo el arma Precifada eh Vale ahora Revienta Gracias Al coger el bidón de gasolina Se había ido el arma A ver un paseillo Llego algo en la pierna eh A ver Revienta Unas tijeras No las quiero Vale Voy a cargarme a esos Estamos Un poco hechos polvo Me está empezando a bajar El tema de la carga Vale Ven tú Venga Que te mate así rápido Que quiero mirar esta casa Ir así ahora Podríamos tener un problema eh Ir cansados y Con los pulmones en la boca Podríamos llegar a tener un problemita Porque puede ser que echemos a correr Y no podamos Venga Voy a limpiar esta casa Y voy a intentar dormir aquí Pues no sé si irme ya En medio del monte Es que estoy con que va a venir el helicóptero En el día 6 Pero Vamos Se admiten apuestas eh Vale No podemos entrar por aquí A ver si no me hago una alianza entre los arbustos Como algunas veces Como suele pasar Y no podemos Ahí hay otro cacharro de agua eh Vale No me he hecho nada en las piernas Vamos a ver si podemos entrar por el baño Vale guay Venga no suene esa alarma Vamos a ver Me quedo parado Porque hay veces que Suena cuando estamos fuera todavía Vale Vale Esto de las paredes así De verdad me está dando un asco Vale buena Voy a ir aquí Agáchate Eh Te diría de poner la tele Muy bueno Al final No he oído el programa Por cierto me dijiste Que una vez que me quedé esperando El programa Aquí en el canal turbo Y la verdad es que no me di ni cuenta Ni editando Vale me di cuenta Lo sé porque me lo habéis comentado Vale Cocina Eh Pues mira Algo de comida no me vendría mal Para llevarme Ah Atitas sardinas Vamos a mirar Si hay más cosas Bueno espera Vamos de vacío Acabo de dejar la tele en el coche Una olla Vale Todo esto me va a llegar Las ollas Tengo que empezar a cogerlas Vale Aquí no hay nadie Perfecto Y aquí No se ve nada Vale Pues si llega a haber un zombie Detrás de la puerta Me lo como eh Vale Cierra aquí Con un poco de suerte Podemos dormir aquí eh Almohada No porque tengo colchones Pero os iba a decir De llevármela Para el tema de De hacerme una cama Pero al haber encontrado Los colchones ahí en el trastero Ya no es tan necesario Vale Ventana Vale Aquí salimos a la puerta principal Esto me lo tengo que llevar Vamos Me lo voy a llevar ya Porque de peso vamos bien Le voy a dar algo de comer ya Venga Vamos a comer algo Y esto ahora El dispensador Es el segundo que tenemos Y con esto vamos a aguantar ya Bastante tiempo Sin tener recolectores Mientras Podemos hacerlos Y todo el rollo Que lleguemos a nivel 7 De carpintería Que es un poco bestia Pero bueno Se acabará llegando ¿Y por qué voy agachado? Vale Esto da A la parte de fuera Bien Y esto es otra habitación No, el baño Vale pues Mira Bebe agua Y vamos a aprovechar Y vamos a llenar Las dos botellas Que llevamos ahora La que nos hemos encontrado También Ahí está Y llena esta Vale Pues esta Vale ¿What? Y la botella ¿Hola? ¿Dónde está la botella? Se ha quedado Ah, vale No la debería haber sacado No la debería haber sacado Vale, vale Me parece bien Vamos a coger la lata de atún Porque no hay otra cosa por aquí La tita de atún Me la llevo Y me voy a llevar también la radio Eh, ¿qué está cogiendo? No sé lo que estaba cogiendo Ah, la radio Vale Bien Dejamos la radio por aquí A ver Dejamos la radio por aquí Estamos A dos kilos De llevar todo el peso Vale Y no me hace mucha gracia Dormir aquí La verdad A mí no me hace mucha gracia A ver La cocina El baño tiene también ventana, ¿no? Sí, el baño tiene ventana Mmm Me fastidiaría bastante Que me mataran aquí, eh A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer el truquillo Vale Vamos a coger la tele Vamos a pasarla a la habitación Y vamos a coger la mesa Y vamos a atascar la puerta Y la ventana A ver si podemos Que por cierto No he mirado la distribución De la habitación Lo mismo no se puede Vale, sí Sí que se puede Creo que si ponemos aquí La A ver Vamos a poner aquí Esto Y los zombies podrían entrar a esta La verdad es que Empíricamente no he comprobado Que no puede romper esto, ¿vale? Pero Vamos a probar A ver Coloca La tele También aquí Vamos a poner mirando para acá Aunque mira un poco igual Vale, no Lo he hecho mal Lo he hecho mal Porque aquí me quedo yo atascado Ahí me quedo en ese hueco Me tengo que poner aquí En este Aquí Vale, ahora sí Coloca Ahí Vale, nos tenemos que quedar En este huequecito Porque si nos entran por la ventana Podemos salir por la puerta Y si entran por la puerta Por la ventana A no ser que entren por los dos lados Y entonces ya Pues La hemos cagado Vale, pues Ponemos alarma Ajustar alarma A las 5.50 ¿La tenía encendida? A ver Eh, hora actuada Encendida Vale, ahora sí Vale, pues a dormir Venga A dormir Y a esperar que no llegue el helicóptero Muy de madrugada Vamos a ver Yo creo que nos vamos a levantar A una hora bastante decente Es que estoy que va a llegar Hoy el helicóptero Venga Detén alarma Vale, deténla Hola Hola Va, que no la para Ahora Muy bien Qué troll el juego Venga, de enoje salir de aquí Cago en la leche Desmonta la tele Ahí Que tardamos menos que Bueno ¿Están donde las puertas? No, no Vale Hay que salir pintando de aquí Preparados Ya ¿Están por la puerta principal? No Creo que están por aquella de allá, ¿no? Aquí Ahí no hay puerta ¿Están aquí? ¿En serio? No sé dónde están, eh Ahí no veo O sea, ahí no veo No sé dónde están, eh Vale Aquí No parece que haya nadie Vamos a salir por el seto No, no, no No salgas por el seto Vale, vale, vale Es que Me parece que le están pegando a las puertas No ¿Dónde están? A ver Esta le está pegando aquí Pero hay alguien más pegando por ahí Había alguien más, eh No era solo esta La verdad es que me ha acojonado un poco Porque se oían un poco mal los golpes Hay alguien más pegando en otra parte Mira, han roto la ventana esta Han entrado por la cocina Vale, vamos al coche Vamos al coche Vamos a intentar estar cerca de esta zona No sé dónde están ¿Nos sigo yendo ahí? ¿Estarán por la parte esta? ¿Será el grupo este que había allí? Estos siguen sin ponerlo que se vea cuando estamos un poco más lejos Bueno, bueno Vamos a acercar a una de estas casas que hay por ahí arriba A estas Espera, vamos a dejar cosas en el coche ya Pues mira, voy a empezar a quedarme ya los cables eléctricos y todo esto A ver Empezamos a dejar ya cositas por aquí Dejamos antidepresivos, todo esto Ahí, el cuenco Vamos a hacer algo de comida Cuidado que no lo venga nadie por detrás Vale, papel de aluminio Pues... Me lo voy a quedar Porque creo que luego vale para algo No, a la mochila no, tío En serio Aquí Vale, llevamos ahora tres Vale, esta es del coche policía Este es de nuestro coche Y este es de este Vale, bien No tengo mucho lío de inventario Eh, la olla La olla Déjala por aquí Que me vaya de vacío Vale, vamos a aprovechar que estamos tranquilitos aquí Es más, me voy a meter en el coche Ahí estamos Vale, pues parece que no ha venido el helicóptero, eh Eso está bastante bien Vea Me parece que no le voy a dar de comer Me parece que no voy a comer todavía 78 kilos Tenemos que parar esto Como sea, eh Ahora viene El rollo de cómo parar esto A ver, vamos para allá Casa quemada Eh, ¿cuántos zombies hemos matado? 67 en 5 días Bueno, llevamos buena media 10 por día Vamos a ver si la subimos un poquito Ahí hay otro coche Hola Vale, me ha salido bien Me gustaría encontrar la sierra Lo que pasa es que en este tipo de caravanas Dudo mucho yo Que nos den la sierra La donfa, ya veréis como la larga Es buenísima Además, es un arma contundente Que es de las que Me hace falta Subir ¿Vale? Que es donde tenemos el bonus Y ahora vienen 2 Venga Creo que podemos empujar a los 2 ¿Vale? Pero me interesa que solamente me siga Uno corriendo Que no es el caso Vale Eh, voy a intentarlo contra 2 ¿Vale? Vamos a ver Empujamos a los 2 Vale, buena Empuja Vale, la cabeza, hombre Vale, este está muerto Venga ya Venga ya Vale, pues no ha salido tan mal Podría haber salido mucho peor, eh A ver, ¿puedo ver los 2 zombies a la vez? Eh, me estás mareando Y de paso yo os mareo a vosotros Vale, pues no ha salido tan mal Lo he hecho muy mal Eso sí Lo he hecho muy mal Pero No ha salido tan mal Eh, quiero ir a mirar el coche Y de paso me llevo a esta Adentro y otro Vale, que venga Vale, ahí tenemos un grupito Vamos a matar a esta Eh, hola Está un poco ciega Está ciega, sorda Y no tiene olfato Hola Hay veces que se quedan pillados Y hasta que no cambien la trayectoria No te hacen caso Venga ya Venga ya Venga ya Hay veces que el hitbox va donde quiere Bota Modificador de carrera 0.85 Y las que nosotros tenemos 0.85 20-30 Y 20-30 Eh, esas no tienen desgaste Y estas tampoco Pero Me las voy a llevar Venga Vamos a ir llevando ropa de repuesto Y vamos a mirar aquí Venga El coche Dime que hay un gato o algo Me gustaría El coche cerrado ¿Cómo me ha visto ese? En serio Me ha visto Vamos Desde la otra punta La camiseta mola mucho Vale, va Ven aquí Espabilado Toma La camiseta me la llevo Y pañuelo en la cabeza ¿Qué me cuentas? Pues le voy a ir poniendo chorraditas así A la señorita Patricia Porque total Ya os digo Es que nunca Me ha mordido la cabeza Por lo tanto Me la voy a jugar un poco No quiero decir que no nos puedan morder Eh Mirad El próximo personaje Le meto ahí 6 puntacos de fumador Pero vamos Espero que sí Está muy Está muy roto el tema Del tabaco ahora Venga Ahora que lo están prohibiendo En todas partes Y aquí en el juego Lo ponen Por todos lados Bueno La verdad es que en los años 90 Se podía fumar en todas partes Por lo tanto Tiene sentido Bueno Para quien no lo sepa El juego está ambientado En los años 90 Finales de 80 Principios de los 90 Eh Vale No te gires A ver ¿Le das? ¿Le das otra vez? Gracias Le matamos Miramos Botas militares Me las llevo Y que nos siga esta El pañuelito le queda Buah Con las gafas de protección No veas Venga Parece una psicópata total Vale Otra botas militares ¿Esto qué pasa? ¿Queron skills o qué? Bien Esto sería un campamento Veteranos o algo Porque vaya tela Tanta botas militar ¿Y esta va a llevar También botas militares o qué? Hola Este se ha caído De medio lado Prácticamente no te he tocado No Este no lleva botas Vale Ya tiraré luego algunas Que no sé Me puedo acercar a esta casa Y empezar a mirar ya casitas Ahora que despeja un poco el terreno A ver Vamos para allá Atentos al ruido Con el helicóptero Vale Ahí no parece que haya nadie Y aquí tampoco Ahora me salta una alarma Y ya la hemos liado Cacerolas No quiero Daros cuenta que no estoy ni en sigilo ¿Eh? ¿Ya? Esto es una confianza Que me va a costar la vida Vale Y vamos Que no me extrañaría Un bol Cuchillo de pan Me lo yo por si voy a hacer lanzas Con cuchillos Pero Viendo como en el resto de armas Tampoco me parece Que sea tan necesario Hacer el tema de lanzas ¿Eh? Porque la lanza Sí Y la jabón Bien La lanza Suele matar a la primera Cuando está en el suelo Pero es que ya estáis viendo Que la tonfa también Y más si subimos el nivel Pues Que no hace Falta para nada Vale Vamos a poner el programa Por si acaso Estamos aquí en esta casa Cuando empiece Pues ya estáis viendo Que teniendo subido el nivel De armas contundentes Pues que me está dando un poco igual Esto Vale Cocina para novatos Creo que ya lo teníamos Y ya nos hace falta Vale Metalistería para novatos Me lo voy a llevar Aunque creo que lo tengo ¿Eh? Pero como no los he abierto Pues Me lo voy a llevar Vale Aquí ya no podemos meter nada más Pues nada A la de abajo Luego todo esto al coche Me voy a empezar a llevar Todos los libros que vea ¿Vale? A ver si encontramos Otra mochilita guapa Esto lo habíamos mirado El tema de desmontar teles Es que no me merece Ni la pena De verdad Hasta que no tenga leído el libro Voy a dejar las puertas abiertas Y así es una forma de marcarlas Vamos a esta de aquí Es más Casi vamos a ir a estas de aquí La verdad es que me está funcionando Bastante bien Mirad ahí 150 FPS 160 Eh Algo le han tocado Porque lo han actualizado ¿Vale? El minimapa Y algo han tenido Que arreglar Porque parece que Ahora no hay tanta caída De flames Vale Aquí tenemos a uno No Tenemos a cuatro Cinco ahí Vale, vale Tenemos ahí la liada Ahí va Vamos a despistar a alguno Vamos a subir por ahí arriba Vamos a ver cuántos vienen De momento viene esta Muy lanza Vale Eso me gusta Que sea rápida Vamos a intentar acercarnos Llama la atención Por favor Hola Hola Vale Ahora digo yo Que hay algunos Que están un poco cegatos What ¿Por qué se asustó? Porque va de negro Le ha recordado Una profesora De su infancia Venga Dale una hostia buena Hombre ahí Vale Ya está A ver Vamos a ir matando A estos poco a poco Vale 77 zombies Hemos matado 10 En un ratito Vale Mía Vale Mía Lo que me hemos metido A ese Revienta Vale Otro pañuelo Nada Pañuelo ya tenemos Vale Aquí cuidadito Que habrán varios Vale Pues hay unos cuantos Que se han ido Por otra parte Hola A ver Venga aquí Una Dos Y casi Matamos a la primera Más botas militares Pues Casi te vas a llevarte Unas cuantas Que yo tengo por aquí Donde están Mis botas militares Aquí A ver Tengo dos de esas Mira las sangrientas Te las quedas Y estas Están las dos nuevas Me llevo una solo Aunque esto Espera Vale Son iguales Que las que llevamos Perfecto Pensaba que a lo mejor Me quitaba también Efecto de combate O alguna movida A ver Viene uno Vale Vienen los dos Bueno Contra dos Podemos Contra dos Se puede Bastante bien Vamos a intentar Pegarle el quiebro A este Para que a ver Si se atasca ahí No se atasca A ninguno Muy mal Muy mal Que no se atasque a nadie Vale Podemos ir a enseguida Un poquito No creo que se despiste Ninguno de los dos Vale Este viene rápido A ver si se puede enchufar Lo malo es que el otro También viene muy rápido Vamos a pasar por aquí A ver si se atascan Vale Lo mismo que Como es un poco tonto Y el Pathfinder del juego Es una mierda Pero lo mismo Alguno se queda atascado Por aquí Vale Vamos a ir en sigilo Supongo que alguno Le pegará la vuelta O dos incluso Vale Yo creo que se han quedado De ahí Intentan seguirte Por el Pathfinder Vale A cortar Pero Se va un poco A la mierda Vale Cuidado en las horas Puntas Esta está aquí Se han quedado Los dos tontos Vale Pues como esta casa La hemos mirado Vamos a la otra Pues lo que os decía Cuidado con las horas puntas Porque puede venir el otro Eh Eso de donde han salido Madre mía El respawn No se yo Pero hay veces Que han limpiado una zona Y de repente Te aparecen 5 o 6 Vale Esos están por la parte de arriba Y aquí solo hay uno Vamos a intentar Limpiar esto Vamos a ver si está abierta Abierta No hay alarma Vale Dale Dale Mata ¿Veis? A la primera Vamos a intentar Coger algo por aquí Hombre Esto me viene bien Y esto también Cuidado eh Vale Eh 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 No 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 Hasta luego Eh ropa de bombero Me parece que no voy a coger La ropa de bombero ¿Vale? O podemos coger La ropa de bombero A ver Es que me lo pone a huevo Está cansada eh La chica Muy mal Vale Hay dos solamente Pues vamos a abrir a este Vale Hay un policía con chaqueta Es que la ropa de bombero Está demasiado rota ¿Vale? Por eso digo que No sé si ponérmela Porque al final Si veis algún gameplay Por ahí Al final acabamos Todos los que estamos jugando Acabamos yendo con la ropa de bombero Y la verdad es que Pues se Mora un poco poner Más variedad ¿No? Vamos a cargarnos al poli Si podemos Me parece duro el tío Vale Vale buena Vamos a quitarle la chaqueta Y está nueva eh La chaqueta Así que me la pongo Y nos podemos poner El pantano de bombero Eso sí que me lo puedo poner A ver si le puedo abrir A uno de estos dos Debería comer algo eh Me está bajando El tema del Peso que puedo llevar Vale Vamos a ver si sube a 14 Eso es lo que quería Y todo esto A la mochila Y esta chaqueta Fuera Y el sombrero vaquero Me lo guardo Me ha molado A ver Bolsa de basura A ver si me da tiempo A matar al Bombero A ver si puedo Creo que hay uno solo ¿No? ¿Puedo abrir? ¿De aquí o qué? Hola Me voy a acercar mucho Vale Solo hay uno eh Hola ¿Por qué no puedo abrir? Vale Venga Sal Hostia No había uno no Habían varios Vale Mirad lo que os he dicho Del pipe finding ¿Vale? Se queda el tío allí Porque le he pegado El quiebro muy rápido Vale Ahora la cabeza Gracias Vale Este no dio nada Bueno Pues a ver ¿Cómo está el tema? El bombero ya ha salido Pues mira Podemos llevárnoslo por aquí Vamos a ver Me lo voy a llevar por aquí Y me gustaría que viniera El helicóptero en este capítulo De verdad Para quitármelo ya de encima Y poder ponernos a hacer base Ya empezar a Cortar troncos y esas cosas Vale Muy bien Nos llevamos todo esto Botas militares Nada Ya las tenemos Voy a dejarlo de momento aquí Y me voy yendo para el coche Me voy yendo para el coche No sé si mirar esta casa Después de tanto jaleo Es que hay más gente allí Me ha parecido ver a alguien allí Nada Me voy para el coche Me voy a cambiar la ropa Voy a hacer Otro cuenquito de comida Es que mirad Madre mía Es que Es una pasada Nos mete 20 más Que la chaqueta de policía Y la chaqueta de policía Ya es buena Modificador de carrera 87 Modificador de combate 92 87 92 Esta nos quita menos Si Esta nos quita 7 y 2 A ver 7 y 2 Y esta nos quita mucho Esta nos quita mucho Casi la de bombero No me la voy a poner La voy a dejar en el maletero Los pantalones si que me lo voy a poner A ver Esto Podemos dejar esto Esto y esto Vale Y la comida Pues como siempre Me la dejo encima Vamos a mirar aquí Que tenía Vale Puedo dejar eso Analgésicos Bombillas Cordel Dispensador de agua También se esquiva Hasta arriba De dolor que he recogido En las 3 casas estas O 4 que he entrado Vale Esto Todo esto también 17 trozos de tela De verdad Me parece un poco bestia Llevar tantos Vamos a dejar Todos Esto por ahí Vale Pinzas La lata de sardinas Ahora como tengo cosas frescas Me la dejo ahí Camiseta de rock también Casco Y balas Y la pistola No Pues esto no lo voy a dejar Venga Dame las balas otra vez Esto me lo voy a dejar Para luego Cuando venga el helicóptero Limpiar Ya lo veréis como lo hago Si me sale bien La escopeta Por favor Déjala ahí Madre mía Pues no llevo porquería encima Molaría que el policía Nos hubiera dado El El hostel Vale Como es La funda Para las armas Para la pistola Vale Todo esto va medio bien ¿Cómo vamos a poner protección ahora? Estamos muy bien Pero es que Yo que sé Es que no me quiero poner la chaqueta Si nos ponemos la chaqueta A ver Voy a hacer esto dentro del coche Que me da más confianza Ahí Venga Entra Vale Mirad La chaqueta Es que está mucheta Vale 95-57 Es que Eso está Rotísimo Y todo lo gameplay Que he visto por ahí Vale De la gente que sigo La llevan puesta Y es que Me parece que No sé Al final acabas viendo Una partida Y ves otra Y dices Vale ¿Es la misma partida? ¿O en qué partida estoy? No sé Está todo el mundo vestido igual Y ahora que han puesto tantas cosas Pues me parece un poco No sé Un poco tonto Que todos vayamos igual ¿Vale? El pantalón de bomberos Sí que me lo voy a poner Porque este A ver El vaquero 10 para mordiscos Y 20 para racuños Y este son 20 y 30 Y nos quita 15 De velocidad de carrera Bueno 0-15 Vale Me parece bien Me parece bien Porque nos va a proteger Más las piernas Mirad ahí ¿Vale? Ahora ya mola bastante Nos faltaría la cabeza Pero es que la cabeza Ya os digo Que me da un poco igual Con el tema De los sombreritos Que nos han puesto Y esas cosas Es que Mirad ahora Mirad ahora ¿Cómo va? Mirad ahora ¿Cómo va Patricia De Cheta? Madre mía Esto es una burrada Vamos a dejar Vamos a dejar la chaqueta Aquí Vamos a dejar la chaqueta Total si nos muerden Nos van a morder ¿Vale? Esto solo para Un poquito El bocado Pero si nos pillan Entre dos Nos van a destrozar Que vamos Que no me tengo Que justificar Para llevar esta ropa Y ya está Me mola como va Y joder Que tiene una pinta Ahora espectacular Vale Ya está Apañado Quien quiera Que se ponga Lo que quiera Que para eso Han metido un montón De ropa en el juego Vale, bueno Quitamos esto ya Aquí llevo comida Está bien Y llevo esto Vale No llevo mucho peso Encima Me parece perfecto Pues Me parece que Me voy a ir En medio del monte Y voy a ir Rebuscando Creo que sí Venga Vamos a arrancar Vale, venga Esto ni arranca Venga, vamos a ir Por la carretera Vamos a ir por ahí Nos vamos a ir En medio del monte Preparando el tema Del helicóptero Y cuando lleguemos A alguna zona Bastante vacía Lo que me voy a poner Es a rebuscar Y vamos a empezar Uy, la farula Madre mía El coche He perdido práctica Vale, pues me pondré A rebuscar Y empezaré a intentar Subir un poquito El tema de rebuscar La redundancia Y de paso Pues vamos viendo Cómo está el tema Por aquí Me voy a perder Unos cuantos programas De tele Este coche El motor Debe ser una porquería Vale, no que esté hecho poco Sino que tenga pocos caballos Porque no tira nada Vale, cuidadito A ver si no pega Muchos tirones Haciendo esto Pero es que es la única forma De ver Si hay Algún coche por delante Y que no hay tiempo De frenar Uf, el coche se va Un montonazo Les han cambiado Las físicas, eh A los coches Vale, pues Sabéis que os digo Que si por aquí Por esta zona Hay una zona a rebuscar Que sí Allí Vale, me quedo por aquí Me puedo quedar por aquí A ver Vamos a mirar A ver si hubiera Una zona a rebuscar Por aquí Por la parte Que está cerca De la carretera Que yo creo que Debería haber algo, ¿no? Espero que no esté pegando Mucho tirón Cuidado Al hacer eso Con la cámara, ¿vale? Para ver más adelante Al hacer esto Espero que no esté pegando Tironcitos Creo que se han solucionado Bastante Bueno, por aquí Hay bastante zombie También Vale Estiva Voy a intentar cuidar Este coche también Aunque está un poco Echopolo Me gustaría tener Piezas para cambiar De un coche a otro Vale, zona a rebuscar aquí Frena Ahí estamos Esto es zona a rebuscar Y parece que no hay Mucho zombie Podemos dormir Dentro del coche La verdad es que no he mirado Los cristales como estaban Vamos a mirar No sé si oís la musiquita Mola mucho Ahora Esa ambientación Como de cristalitos Eh, helicóptero Vale, tenemos los cristales Bastante bien En lo que estaba mirando Helicóptero Vale, vamos a hacer una cosita No nos vamos a poner nerviosos ¿Vale? No me voy a meter En la parte de atrás Quiero coger la gasolina Ahí está Vamos a rellenar el depósito Tranquilamente Muy tranquilamente Porque hasta que llegue Un zombie aquí Le va a tardar un ratito Eh, ¿os apetece Ver los zombies Cómo se mueven? Con el helicóptero Vamos a ponerlo A ver, me da igual Porque estoy en medio del monte ¿Vale? Simplemente por ver Cómo se mueve El tema este de los zombies Vale, aquí no va a venir Ni uno Pero bueno Ya estáis viendo No hay nadie alrededor Vale, ¿hemos metido Ya la gasolina? Bien Pues eso lo voy a activar En el momento Ahora lo voy a quitar Otra vez ¿Vale? Pero en el momento Que paremos en una zona Que empiecen a venir zombies Lo voy a activar No por verlo ¿Vale? Sino para que veáis Eh, es que lo he hecho En otra partida Y mola bastante Porque se ve como Todos los zombies Empiezan a moverse En círculos Y van haciendo el cierre Y queda bastante Chulo La verdad Está bastante bien hecho Luego te mueves A otra zona Igual que cuando pegas Un tiro también lo haré Para que lo veáis Y queda bastante chulo Porque se mueven Hacia la zona Pero con retardo Y no sé Va bastante bien El tema de la IA En ese sentido Bueno, a ver Me voy a esperar aquí Hasta que venga Alguien ¿Vale? Y no me he traído los libros Joder Me voy a haber puesto a leer Bueno Creo que llevo metalistería Por ahí Espérate Está desactivado ya El tema de los zombies Si alguno está pensando Que estoy aquí tan tranquilo Porque Porque no están los zombies Porque los estoy viendo Vale, pues ya ha venido una vez Vendrá seguramente Otras dos veces Pues no sé por qué Está viniendo tres veces En las partidas que he echado Pero bueno Puede venir dos o tres veces ¿Vale? Vamos a darle velocidad a esto Tiene hambre Pero no le voy a dar Vamos Ni de coña le voy a dar Mira, ya ha parado A 78 kilos En 78 kilos ha parado Perfecto Pues ahora le daremos Un poquito de comida Ha bajado un kilo Llevamos 13 ¿Y podemos llevar 13? Vale, aquí está otra vez El helicóptero 32 Páginas leídas Vale A ver, vamos a darle más velocidad a esto A ver si viene algún zombie por ahí Creo que me he puesto En el culo el mundo Donde no va a llegar ni un zombie Y tampoco me he ido tan lejos Quería rebuscar Pero si me leo el libro Pues casi que Eso que me llevo Ay, mira, ¿qué pasa? Que no viene ningún zombie En serio A ver Vamos a activar Ah Pues sí que lo tenía activado No me voy a desactivar Vale, pues nada No está viniendo ningún zombie, ¿eh? Pues no lo había desactivado Se me había olvidado Y yo diciendo que lo había desactivado Perfecto Vale, ahora cuidado Porque ahora veríamos Los zombies cuando nos atacan, ¿eh? Simplemente Madre mía Como está Encerrándose la visión Nos hemos leído el libro ya, ¿eh? 220 Pues No me ha por culo el libro Lo dejo ahí Paso hasta llevármelo Venga, vamos a hacerle un poquito de comida Atentos por si notan un golpe en el coche Casi voy a encender El motor Porque le cuesta un poquito Estaba al 40% Me parece Vale, si no se oye mucho el coche Es porque le he bajado Desde las opciones avanzadas De sonido Le he bajado He intentado balancear Muchos de los sonidos ¿Vale? El 90 y tantos por ciento De los sonidos están balanceados Vale, ahora con la musiquita No digo si se acerca algún zombie El bidón de gasolina Hemos gastado muy poquita Vale Pues mira, déjalo En ese asiento Y vamos a hacernos algo para comer Vale, ¿qué tenemos? Tenemos queso fresco Vale Vale Menos 5 me parece muy poquito Vamos a meterle también lechuga Este tipo de ensaladita me la hago yo muchas veces Vale, ya viene alguien por ahí Ahora sí que viene alguien, ¿eh? No sé dónde están Pero voy a dar la vuelta Solo para verlo Venía alguien He oído Como gritaba Como me ha dado esa sensación, ¿eh? Vale, ahora tenemos aquí un problema Porque tenemos a la chica bastante cansada Y hambrienta Pero lo de hambrienta Lo solucionamos ahora mismo Vale, si no viene A ver Si no viene a las 11 y media más o menos Otra vez el El helicóptero ya no viene más Vale, aún tenemos hambre ¿Le ha subido otra vez? No, ya no le sube Vamos a dejarlo un poquito abierto Y nos vamos a hacer otra ensaladita Si lo he conseguido parar en 78 Perfecto Porque ahora ya puede empezar a comer más o menos normal Sin pasarse mucho Pero siempre intentando tener aquí Los 14 kilos Creo que ha llegado a tener incluso 15 Y esa parte está bien Porque si la mantenemos en el tope De lo que podemos llevar de carga Tenemos ahí una guía, ¿vale? Ahora ya está en 14 Aunque tiene hambre Está en 14 Hasta que no le baje otra vez a 13 Pues no le voy a dar más comida Voy a dejar preparada aquí Una ensaladita De queso Con lechuga Y el rábano ese que he visto por ahí Aquí Y el rabanito Y creo que ya no tenemos más comida fresca En el inventario Perfecto Me parece que no va a venir más el helicóptero, ¿eh? Me da esa sensación Ha venido el día 6, ¿eh? Es que no está fallando ninguna partida Por lo menos a mí, ¿eh? Es posible que A alguien le haya salido el día 7 O el día 5 O el día 8 Pero a mí en todas las partidas Me ha venido siempre el día 6 Y lo voy a ir dejando por aquí En el siguiente Pues dormiremos Y comenzaremos a hacer nuestra basecita Con que darle like si os ha gustado Espero que sí Comentad lo que queráis Ya sabéis Y también sugerencias Consejos, truquillos Lo que os dé la gana en general Como siempre Y suscribíos al canal Si no estáis suscritos todavía Y así YouTube Os informará cuando subo los vídeos Estas cositas Con que chicos Nos vemos en el siguiente Adiós